Abuelito, abuelito, ¿quién es Rudy Santo? Rudy es un hombre de campo, así como tu abuelito, trabajador, luchador incansable. Rudy es atleta y conoce muy pero que muy bien a su pueblo de Sidra, el cual lo ha defendido incansablemente porque Rudy Santo es un hombre humilde. Abuelito, ¿yo puedo votar por él? ¡Claro, hija! ¡Claro que sí! Desde el campo a la ciudad, Sidra pide un cambio con Rudy Santos, alcalde de Sidra. Si quieres cambio, vota por Rudy.